En Noticias de Ahora vamos a ver las consecuencias del clima. Estamos desde Chaclacayo en vivo con su compañero Alejandro Montreo. Él tiene información para todos nosotros. Bienvenido. Hola Lorena, así es correcto, nos encontramos en Chaclacayo. Tal como lo has mencionado, pues son los estragos que han quedado finalmente luego de... ...ha sido de parte de la... ...que todavía podemos ver rastros del barro que ha culminado justamente luego. Creo que... Algunos problemas para estabilizar la señal, estamos en una zona de difícil acceso y es normal que esto suceda porque es allí donde se han reportado estos deslizamientos. Estamos también viendo imágenes que enviaron las mismas personas que viven en los alrededores para mostrar las consecuencias. Alejandro, ya retomamos la comunicación contigo. Lorena, correcto, nos encontramos todavía aquí en Chaclacayo. Pero tal como te estaba mencionando hace algunos instantes, conversamos con el alcalde, nos indicó que debido a que hay instalados en esta quebrada de Huascarán, hay dos diques que han permitido justamente que este lodo que venía con las aguas de esta quebrada no llegaran hasta esta parte donde están justamente estas casas, donde están todos los vecinos. Afortunadamente, ambos diques han podido ayudar en algo, quizás. Sin embargo, todavía faltan instalar 17 diques más. Tal como nos lo indicó hace unos momentos, se estaba ya coordinando con la Autoridad Nacional del Agua para que se puedan construir finalmente estos otros puntos para ayudar a que esta agua ya no suceda, lo mismo que ha sucedido hoy en horas de la madrugada. Los vecinos nos indicaron que aproximadamente a las 5 de la mañana los sorprendió el agua que empezaba a discurrir por todas estas calles. Finalmente, hemos visto que ya algunos de estos vecinos han colocado sacos en el lugar para evitar que estas aguas, si en caso se volviera a repetir lo que sucedió hace solo algunas horas, si se volviera a repetir, ya no ingresara a sus viviendas, a sus casas. Algunas conversaciones con ellos también nos indicaron que el agua ingresó, había mojado parte de sus cocheras. Sin embargo, afortunadamente, la cantidad de este líquido no era suficiente como para poder inundar prácticamente todas sus viviendas y malograr hasta incluso electrodomésticos. Sin embargo, sí alarmó a muchos de ellos, pensaron que podía llegar a mayores. Así que en este momento ya hemos visto que algunos han instalado estos sacos que han sido ya entregados por parte de la municipalidad, según nos indicaron algunos de ellos. Hemos también conversado con otros vecinos que nos dicen todo lo contrario. Nos aseguran que la municipalidad no les habría brindado ningún apoyo y de sus bolsillos han tenido que construir barreras de contención en sus casas, en el frontis de sus casas, así como también colocar sacos, todo valorizado en aproximadamente 15 mil soles que salió de sus propios bolsillos. En estos momentos todavía hay algunos vecinos que se encuentran llenando sacos, todos están todavía en el lugar, tomando estas medidas de prevención, por si se vuelve a repetir un escenario como el que ha sucedido hace algunas horas. Podemos ver que hay dos señoritas que están llenando sacos también para colocarlos en lo que sería la puerta de sus viviendas. Algunas de ellas incluso nos aseguran que también ingresó parte del agua a sus casas. Sin embargo, afortunadamente ya no vemos un tema de lleno de agua aquí en donde hayan ingresado las viviendas. Sin embargo, todavía se están tomando las medidas de prevención. Hace unos momentos también llegó el jefe de INDECI para poder brindar declaraciones y asegurar que todo esté marchando en orden. Y sobre todo también la descolmatación de esta quebrada ya inició y lo hemos visto también en nuestras cámaras de Latina Noticias. Hemos visto que ya la maquinaria está trabajando en el lugar por si nuevamente ocurren estas lluvias como las que ocurrieron justamente anoche. Fue, según lo que nos indicaron los vecinos, fue una lluvia que no duró más de media hora. Sin embargo, la potencia habría causado que esta quebrada rebalse el agua y llegue hasta esta parte de Chaclacayo. Incluso un poco más abajo todavía, donde ya habíamos visto que el agua se había estancado en esta parte. Los vecinos estaban con baldes, con palanas, incluso tratando de quitar parte de lo que había sido un poco de lodo también que se había juntado en estos lugares, en la fuera de sus viviendas. Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias por esa información desde Chaclacayo.